Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quiero hablar de los trucos que utilizo para vender las cosas que ya no quiero. La primera cosa que considero que tenemos que tener clara es que hay que ser honestos. O sea, una cosa que ya no está en buen estado, o está rota, o está estropeada, o está mal, no intentéis venderla porque os estáis engañando a vosotros mismos y al final vais a quedar mal con el vendedor y estáis intentando engañar. Entonces, lo primero para vender, que sean cosas que merecen la pena vender, cosas que vosotros compraríais e intentar que la otra persona quede contenta con la compra. Las fotos es un tema importante, entonces insisto en que tenéis que hacer fotos buenas, que tenga buena iluminación, intentando realmente que se vea el producto bien y sobre todo intentar ser neutrales. Imagínate que tú pones una foto de una consola de videojuegos y al lado pones un perro, y la persona que va a comprarlo es alérgica a los perros o no le gustan los perros, pues te estás quitando una venta porque va a decir, ay no, no, tienen perro, no quiero a ver si luego va a estar... Porque hay gente que es muy especial, entonces es mejor no dar ningún tipo de dato, pones la consola en un entorno que no se vea nada, simplemente la consola con una buena iluminación, una buena foto y ya está. No hace falta ni que salgan personas, ni que salga un animal, ni nada. De esta manera os aseguráis más ventas. Suelo poner mínimo 6 fotos, de 6 a 8 fotos, incluso si son cosas que necesitan detalle, hago todas las fotos posibles y luego cuando el vendedor se interesa le mando incluso más fotos. Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, no sé si vosotros habéis visto en estas plataformas, la gente que intenta vender espejos. Os voy a dejar unas fotos para que os echéis unas risas, porque es súper divertido ver a la gente intentando vender espejos sin que se les vea reflejados. También es una cosa importante, intentando salir en la foto. Yo la ropa la pongo en una percha o la extiendo en el suelo y ahí hago las fotografías. No me gusta salir con las prendas puestas, ni con los zapatos puestos, ni nada, simplemente fotos del producto. La gente que está interesada en comprar un producto, quiere comprar tu producto, o sea, no le pongas vendo frigorífico y pongas un frigorífico del Carrefour que acaban de poner. No, o sea, le interesa tu frigorífico para ver cómo está, en qué estado, si está rayado, si no pongas algo de internet porque esa no es tu foto, estás engañando. O sea, pon una foto de tu producto. También es una buena opción cuando pongáis anuncios abajo, puedes poner mira en mi perfil para más productos. Esto es muy útil, por ejemplo, si vendes ropa y una persona, imagínate que una chica se ha interesado en un vestido tuyo y da la casualidad de que si esa chica está interesada en tu vestido es que tiene tu talla, tu altura, más o menos tu complexión. Entonces esa persona es un cliente potencial porque puede gustarle muchas más cosas de tu perfil. Yo he tenido muchísima suerte con eso, de vender a lo mejor una camiseta y esa chica, encantarle a la camiseta, a buscar y decirme luego me interesa la camiseta, el pantalón, el vestido. Yo he tenido personas de venderle veintitantos productos en un mismo día. También existe la posibilidad de vender por lotes. Es decir, cogéis todas vuestras camisetas, las hacéis una foto y decís vendo lote de diez camisetas por X precio. Vendo lote de tres o a lo mejor no diez porque mucha gente no necesita diez, pero de tres es una buena cifra. Vendo lote de tres pantalones, de tres camisetas, pongo también disponible por unidad al precio, lo explicas todo y ya está. Pero es una manera de que esa persona pues al vez de uno a lo mejor te compre tres productos. Las ventajas que tenga el producto, resaltarlas. Si es nuevo, nuevo, esto yo lo pongo en mayúsculas, nuevo sin estrenar, con etiquetas, precintado, todo esto pues es un plus para la hora de comprar porque es preferible comprarte algo que está sin abrir la caja a que esté abierto. Yo he llegado a comprar, yo también igual que vendo, también compro cosas. He llegado a comprarme un iPad que es con el que grabo que estaba precintado y a un precio bastante económico. A lo mejor si no llego a haber precintado me hubieran surgido dudas, pero como vi que estaba precintado pues no me surgió ningún tipo de desconfianza y por eso lo compré. Entonces, lo positivo, resaltarlo. Lo negativo, no os digo que lo resaltéis, pero tampoco lo ocultéis. Es preferible decir reloj con un rayón y hacer una foto de que se vea la rayita a que luego lo lleves y diga al señor, está rayado esto, pero que pretende engañarme, es que es mejor ir con la verdad. Bueno, no solo en esto, creo que en esto y en la vida en general ir con la verdad por delante nos facilita muchísimo las cosas. Los títulos también es algo importante, tenéis que ser listos y poner títulos que sean descriptivos, que tengan palabras clave. Si vendéis, por ejemplo, un abrigo, pues ponéis abrigo y ponéis sinónimos, abrigo, anorak, cazadora, o sea, poner cosas que pueda la gente que busque le pueda salir tu prenda o tu objeto con más búsquedas. La descripción también tiene que ser muy exacta y corta, no os enrolléis. Las descripciones tampoco contéis vuestra vida. Pues si vendéis un vestido, pues vestido rojo talla 40. Explicar así en breves palabras, como muy gráfico, y luego la persona lo que más le va a llamar la atención va a ser la foto. También es importante explicar todo bien, porque la gente suele leer poco y marear mucho. Hay gente que de verdad que te dan ganas de decir, mira, no lo quiero vender, déjame en paz. Yo he tenido una persona interesada en una cafetera que me hizo 90 preguntas. ¿Funciona bien? ¿Cuántas horas de uso tiene? ¿Es nueva? ¿Dónde la tenías? ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto tiempo hace que la compraste? ¿A quién se la compraste? ¿Dónde la compraste? ¿Cuándo la compraste? ¿Por qué te gustaba y ahora no te gustó? O sea, cosas que dices, es mejor explicar todo. Tampoco contar tu vida, pero vendo cafetera y las especificaciones que tenga, o nueva, seminueva, usada, con un año de uso, sin usar, explicar ahí en la descripción todo lo que podáis para evitar esto. Y luego la gente esta que te marea, yo simplemente ya hay un momento que le digo, bueno, si te interesa, dímelo, porque tengo a más gente interesada y no contesto más. Hay gente de verdad que se aburre y yo creo que quiere echar la tarde y pues no sé. Otra duda que me preguntáis mucho es, ¿qué precio poner? Bueno, pues aquí hay que ser realistas, no tenemos que intentar hacernos de oro o engañar a la gente. Si tú has comprado una cosa y ya no la quieres, ya solamente por el hecho de haberla comprado y ya no quererla ha perdido un valor. Entonces, yo los precios que pongo normalmente son un 30% o un 50% de lo que me costó. Pero lo que suelo hacer normalmente, para no quedarme ahí en dudas, busco. Imagínate que yo vendo unos playeros de Adidas. Pues busco playeros Adidas y busco en las páginas de segunda mano los precios en los que más o menos la gente los vende. Y me adapto a eso más o menos, dependiendo, pues si la gente los vende de 20 a 30 euros, pues sería de locos que pusieras tú 200, porque no va a interesarle a nadie, o que pusieras 5, porque estarías perdiendo dinero. Entonces es adaptarte un poco al ritmo de ventas que tiene la gente. Los precios, normalmente solemos poner precios cerrados, así 100, 150, 200 precios como exactos. Y esto no nos beneficia, porque normalmente los sitios de venta tienen como una horquilla de búsqueda, entonces tú dices buscar cazadoras de menos de 50. Si tu cazadora vale 50, en esa búsqueda ya no saldría. O sea, vamos ahí a ser listos y poner que vale 48, o 49, o 45, y de esa forma saldría la cazadora cuando buscáis menos de 50. Las cosas retro se venden muchísimo. Si tuvisteis un Tamagotchi, un Furby, los Lego, Tentes, todas estas cosas como de los 80, de los 90 que han quedado ahí, que son ya vintage, bueno, pues estas cosas se venden fenomenal y se venden a unos precios bastante buenos. O sea, que ya os digo que antes de poner algo que digas, va, voy a vender este Furby por 3 euros, mira, porque a lo mejor te llevas una sorpresa y les están vendiendo por 70. La gente suele regatear, es algo que si nunca habéis vendido tenéis que estar preparados para que la gente te haga ofertas. Hay ofertas que sí, que se pueden tomar en serio, y hay ofertas que directamente es para mandarles a paseo. Muchas veces me enfado, o sea, a lo mejor, pues lo que os digo, vendes un CD por 3 euros y te dice la persona, pues te doy 50 céntimos. Y ahí pues te dan ganas de decir, pues vete a dar un paseo. Entonces, es mi marido el que ahí me ha estado diciendo, mujer, no seas así, tú, di no, no, 50 céntimos no puedo, porque por 3 euros no gano nada, no puedo bajarte el precio. Y muchas veces esa persona que al principio te entraba haciendo una oferta ridícula, ha acabado comprándolo. Entonces, no os espantéis las ventas. O sea, te doy, no, pues tú eres amable, lo negocias o lo razonas con la persona, y muchas veces ya os digo que esa venda que si hubiera sido por mí, me hubiera mandado a paseo, pues se ha acabado realizando. O sea, que sed amables y sobre todo contestad rápido. No hay cosa peor, que te intereses por una cosa y te contesten a los 3 días, porque muchas veces ya no tiene la persona interés por el producto. Mi consejo es que cuando regaten por primera vez, no aceptéis. Yo normalmente tengo ahí una pequeña lucha. 90 y dices, no, es que tengo gente interesada, de momento no lo puedo bajar. Y luego, si al día siguiente ves que nadie te ha interesado y que la persona sigue ahí interesada en el producto, pues se lo vendes por 90 y ya está, los dos contentos. Yo para vender utilizo muchas plataformas distintas. En las que más vendo son en Wallapop y en el Marketplace de Facebook. El Marketplace de Facebook me gusta porque es algo que ve muchísima gente, es a nivel mundial, o sea, todo el mundo que tenga Facebook lo ve. Pero está bien que lo pongáis en varias plataformas porque cada plataforma tiene su público. O incluso lo podéis poner en todas estas páginas que os voy a poner aquí a continuación escritas, donde podéis poner los productos. Por poner los productos en 5, 6, incluso 10 sitios, no pasa nada. Porque ya os digo que el público de cada plataforma suele ser diferente. Hay un montón de grupos para poder vender y es gente que va a estar ya limitada, va a ser muchísimo más positivo porque no es toda España. Simplemente ya es de tu ciudad. Yo en esos grupos vendo un montón de cosas. Incluso yo creé un grupo de Facebook de mi ciudad, de Valladolid, para la gente de Valladolid que venda las cosas y tiene muchísimo éxito. Ventas, donde viváis, ya os digo. Y ahí os va a salir un listado de todos los sitios. Lo subís ahí y lo subís también al Marketplace. También es importante los días y la hora que elijáis para vender las cosas. Esto es una cosa que parece curiosa o parece que no va a tener importancia, pero sí que tiene. Por experiencia os digo que las cosas que pongáis los domingos, días festivos o las cosas que pongáis cuando la gente ha cobrado las pagas extras, vais a venderlas de una manera más rápida. En los días festivos la gente está más interesada y tiene más tiempo libre y se pone a ver estas páginas. Entonces, si tú cuando entras en la página lo primero que sale es tu producto, pues tienes más posibilidades de venderlo que si lo pusiste hace 3 días y se ha quedado abajo. Otra cosa que también os aconsejo es que renovéis los anuncios. Hay plataformas que permiten renovar sin borrar el antiguo y otras que tenéis que borrar el producto anterior y ponerlo de nuevo. No seáis vagos. Hay gente que dice ¡Ay, qué pereza! Estás subiéndolo cada dos días o cada día. Es la única manera que vais a poder venderlo porque la gente no entra todos los días. Hay gente que entra un día y si no lo ve directamente ya no lo sigue buscando o no vuelve a entrar en una semana y te pierdes esa venta. En cuanto a una persona se interesa por tu producto, lo que tienes que hacer es venderlo lo más rápido posible. No esperar, no decir te lo enseño dentro de una semana o en una semana quedamos porque puede haber un montón de cosas en medio que te estropeen la venta. Puede ser que vea un producto más barato, que le interese más o que un familiar le diga ¿pero cómo vas a comprar eso? Le quite la idea y te quedas con tu producto. O sea que intentad las compras. Si tenéis un interesado, cuanto antes llevarlas a cabo. Otro consejo que yo os daría, pero esto ya es a modo personal, es no quedar en tu domicilio. A mí no me gusta que la gente sepa dónde vivo. Entonces yo quedo en una plaza o en un sitio concurrido para que... No es que me dé miedo, vamos a... No es miedo, simplemente que no me interesa. Es un dato que creo que no aporta nada. No tienes por qué quedar en tu casa. Quedas en la plaza, en una cafetería, en la puerta de un corte inglés o donde mejor te venga. Hay gente que tiene mucho morro. Hay gente que yo he intentado vender algo y te dan hasta la letra de su casa. Yo me acuerdo de una señora que la vendía a unos playeros y me dijo, vivo en la calle tal, quinto B. O sea, yo no voy a llevarte el producto a tu casa por tres euros que la vendía a los playeros. O sea, yo siempre quedo en un punto intermedio que sea lógico, que sea un sitio que los dos nos venga bien, pero lo de llevarle la cosa hasta su casa... Bueno, y ahí depende de lo desesperado que estés por venderlo. Si te interesa muchísimo, bueno, se lo puedes llevar. Pero hay que ser un poco lógico. Siempre quedo en un sitio, quien le interesa va a ir y ya está. Porque muchas veces la gente que va a su casa, luego encima me ha encontrado casos de que como está en su casa y se aburre, pues le pide, se informa de un montón de cosas o pide un montón de cosas y luego no le interesan, solo quería verlas. Y claro, no tiene que vestirse, ni tiene que bajar, ni tiene nada, pues está en su casa, ah, pues no, no me interesa. Y te deja ahí con el producto. O sea que yo ir a las casas tampoco lo recomiendo, aparte que a mí, no sé, me daría un poco de respeto ir a una casa o tener que entrar a una casa que no conozco. Yo prefiero, ya os digo, quedar en un sitio concurrido que a la luz del día o, bueno, no hace falta que sea el día, pero entendedme que haya gente, que no posea caso, que hay cosas muy raras. Luego también tienes que tener claro las condiciones en las que tú quieres vender. Hay gente que simplemente te va a comprar el producto viéndolo y hay gente pues que quiere probárselo. Entonces también, pues dependiendo si la persona quiere probarse la ropa, pues podrías quedar en un centro comercial o en una cafetería tomando un café y que la persona entrara un momento al baño y se probara la camiseta y ya te dijera. Yo he tenido ventas en las que las personas me han dicho, me lo puedo probar, ya tendrías que quedar en un sitio para que pueda probarse. Aconsejan también poner la foto de perfil, por ejemplo, en Wallapop. Yo es algo que no haría. Yo es algo que no haría porque hay gente que entra en Wallapop para ligar. O sea, ve tus fotos, ve que si vendes ropa de chica talla 40, pues ya se hace la idea de cómo eres una chica talla 40. Por el tipo de ropa, ve la edad y entran ahí a ver si puede ligar. Entonces, cuanto menos datos des, o sea, yo no pondría mi cara en esas plataformas. No creo que aporte ningún valor. Una opción que es muy positiva a la hora de vender es, dependiendo de dónde vivas, aprovechar eso. Si tú vives en un pueblo y quieres hacer las entregas en tu pueblo, va a ser más cómodo, pero tienes que pensar que cuanto más pequeño sea el pueblo, a menos gente accedes. Entonces, si vives al lado de una capital o un sitio donde pueda haber más gente interesada, es mejor que pongas, pues vendo esto, por ejemplo, imaginaos que eres de Madrid. Pues vendo esto en Madrid, todo Madrid. Pero de entrada yo no pondría simplemente el barrio o la zona donde vendes. Me abriría para que tengas más posibilidad. Igual si tienes posibilidad de ponerlo en dos sitios. Imagínate que tú vives en un sitio y trabajas en otro. Bueno, pues puedes poner dos anuncios o hacerte dos perfiles y vender las cosas en los dos sitios. Luego también tenéis que tener claro dónde lo ponéis a la venta. Hay sitios que se llevan una tasa o comisión por ventas. Entonces, antes de poner el producto en una plataforma, informaros bien. En Facebook es gratis. En Wallapop también es gratis. No se llevan comisión. Pero, por ejemplo, en eBay sí que se llevan comisión. O también se llevan comisión en Amazon. En Amazon también lleva una tasa o una comisión. Que ahí ya tenéis que ver si os interesa o no os interesa. Yo personalmente, habiendo sitios gratuitos que funcionan bien, ni pago comisión, ni promociono el anuncio para que se vea más o para vender antes, nada. Y otro consejo que os daría y que a mí me ha servido muchísimo es que vendas todo. O sea, no pienses que hay cosas que no vas a vender. Cuando te pongas a vender cosas, la cosa que menos te esperas que vas a vender a lo mejor es la que primero vendes. Y lo que piensas que vas a vender enseguida, hay veces que está ahí semanas y nadie os interesa. Y ya os digo que esto es así porque a mí me ha pasado. O sea, lo que una persona vende justamente es un libro que tú llevas buscando tres años y dices, ostras, cuando quedas con esa persona dices, pero ¿cómo vendes ese libro? Y te dice, vale, tenía ahí de mi padre que no me interesa. Y dices, pues le llevaba buscando tres años. O sea, que ya os digo que lo que para uno... Hay un refrán que es así, que la basura de uno es el tesoro de otro o algo así. Bueno, las cosas que más extrañas os parezcan, puede ser que haya alguien que justo en este momento esté buscando ese producto que vosotros tenéis en casa ahí muerto de risa. Otra cosa importante es eso, que os pongáis un límite de tiempo para vender. No digáis, voy a vender esto y esté ahí cinco años en casa esperando a ser vendido. No, porque lo mismo que os digo que hay cosas que se venden muy fáciles, hay cosas que no vendes ni para atrás. Y hay cosas que no he logrado vender y al final pues las he tenido que donar. Y cosas que en un principio a mí me parecían como mucho más atractivas que otras que he vendido. Porque yo, por ejemplo, he vendido un montón de botas, de zapatos, de playeros. Pero decía, ¿quién me ha comprado unos zapatos usados? Pues sí, me compraron los zapatos usados enseguida. Y luego cosas como CDs o libros que me parece más apetecible que unos zapatos usados, la verdad, pues eso no hay manera de venderlo. Y eso que lo tengo a precios, vamos, casi regalados. Luego también existe la opción de dar las cosas en persona o enviarlas. Ahí ya eso es como vosotros prefiráis. Yo normalmente prefiero dar las cosas en mano. Doy las cosas en mano porque intento vender siempre en mi localidad o en un sitio donde pueda quedar con esa persona. Pero también existe la opción de enviar. La opción de envío también es muy útil. Y por ejemplo, en Wallapop los pagos están asegurados. Tú vendes por Wallapop. Si tú quieres vender algo, lo vendes. La otra persona solicita que lo quiere comprar. Y Wallapop es el que se encarga de gestionar la compra. Ellos se quedan el dinero hasta que la persona no ha recibido el producto y ha verificado que está bien. Tú no vas a cobrar. Y es una cosa que a mí me parece que está bastante bien. Pones el paquete con las especificaciones que en Wallapop te ponen. Lo llevas, lo entregas en correos y ya está. O sea, es facilísimo. Los gastos de envío, yo en mi caso siempre a cargo del comprador. Porque yo es que vendo muy barato. Entonces tampoco vas a vender una cosa por 3 euros y pagar 5 de envío de tu bolsillo. O sea, yo siempre los gastos les paga el comprador. Hay gente que lo hace a medias. Hay gente incluso que incluye en el precio y pone gastos incluidos. Eso también, como vosotros prefiráis, podéis poner los gastos de estas tres maneras. Y en Wallapop ya os digo que hay gastos de gestión y hay como un seguro también para que lleguen las cosas. Si os interesa de esta manera, es una opción muy buena. Yo también he vendido cosas enviando y he comprado cosas que me han enviado y sin ningún problema. Hay gente que no está a favor de vender. Gente que incluso en vídeos me dice y a mí no me gusta vender. ¿Me parece mal? Pues a mí me parece fenomenal. Me parece una opción muy positiva. Me parece que fomentas la economía circular. O sea, el dinero se mueve. O sea, lo que para mí es basura, para una persona es una cosa que necesita. El primer año que empecé a vender yo partía de la base de que tenía mucho de todo. Ya os he contado en más vídeos que yo empecé siendo... Cuando empecé con el método con Mari, a ordenar y todo esto, yo era acumuladora. Tenía demasiadas cosas. Entonces, yo me acuerdo cuando me puse a vender, por ejemplo, pantalones vaqueros, tenía veintitantos pantalones vaqueros para vender. Yo el primer año que me puse a vender cosas, empecé en un cuaderno, iba apuntando todo lo que vendía y ya perdí la cuenta cuando llegaba más de cuatro mil euros o cinco mil euros. O sea, sí que vendí un montón de cosas el primer año, pero porque ya os digo que yo partía de una situación en la que estaba llena de cosas. Pero una persona normal, yo creo que vendiendo las cosas que puede tener en el trastero, si son cosas electrónicas o bicicletas o equipos de esquí o cosas así que pueden ser un poco más caras, podría ganar perfectamente mil euros al año vendiendo las cosas viejas que tiene ahí estancadas en casa, que no le hacen nada. O sea, que animaos, echad un ojo por ahí a ver qué podéis vender y todo lo que sea sacar dinerito y poder darle una segunda oportunidad y que las cosas no se queden ahí cogiendo polvo, pues para mí es positivo. Bueno, pues este era el vídeo con todos los trucos que os quería dar que utilizo para vender y que a mí me han funcionado. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en comentarios que os contesto porque seguro que me deja un montón de cosas en el tintero. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!